Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Las opciones que evalúa Estados Unidos tras una nueva maniobra de Maduro y la difícil pregunta que se hace la oposición. Expertos de los think tank en Washington analizan los diferentes escenarios que se plantean luego de que el régimen ratificara la inhabilitación de María Corina Machado. Recuerde comentar en este video y un muy gusto también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La ratificación del régimen de Nicolás Maduro de que no se anima a competir por la presidencia en elecciones libres, con la candidata elegida por abrumadora mayoría por la oposición, abrió esta semana dos debates intensos, uno en Washington y otro en Caracas. El primero es parte de una disputa política entre demócratas y republicanos en Estados Unidos que discuten qué tan duro se debe ser con el régimen chavista. El segundo es interno de la oposición venezolana e incluye una pregunta muy difícil. ¿Deben seguir insistiendo con María Corina Machado como candidata o, dada la persistente inhabilitación del régimen, buscar otro candidato? En ambos casos las respuestas no son simples, no solo porque del lado de enfrente hay un régimen que no tiene problemas en traspasar los límites, sino porque también en el medio surgen intereses cruzados. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias del día. Noticias del día. Efectivamente, han sido 25 años devastadores. Este régimen ha acabado con todo, con la economía, con las instituciones, con la justicia, con las familias, expulsando hasta 8 millones de venezolanos de nuestro país. Y la cuarta parte, José. Y lo han hecho, además, con el propósito de aferrarse al poder a cualquier costo y convertir a Venezuela en un santuario para sus actividades ilegales, criminales. Sus relaciones son más que evidentes con Irán, con Rusia, Hezbollah, Hamás, la guerrilla colombiana, el narcotráfico. Y ha sido, obviamente, devastador. Nos ha costado mucho a los venezolanos haber enfrentado y sobrevivido todos los ataques, pero hoy el régimen está en su posición de mayor debilidad. Óiganme bien, de mayor debilidad. Han perdido toda la base social. Su estrategia de extorsión a los venezolanos a cambio de una bolsa de comida o de una bombona de gas ya no funciona. La gente se le ha revelado. Incluso en los cuadros medios del Partido Socialista Unido de Venezuela ya no quieren saber más nada de Maduro. Y el país entero clama por un cambio político a través de elecciones presidenciales constitucionales, como corresponde este año 2024, y para las cuales yo fui electa la candidata de las Fuerzas Democráticas en unas primarias el 22 de octubre, donde votaron casi tres millones de venezolanos y saqué más del 92% de los votos. Pero usted ha sido inhabilitada por ese régimen. ¿Ahora qué? Claro, y era previsible. Maduro sabe muy bien que en una elección contra mí pierde, y pierde contundentemente. Y ellos creen que van a poder salirse con la suya como en otras oportunidades, donde ellos eligen candidato o ellos deciden quiénes son los representantes de la oposición en sus mesas de diálogo, etc. Y eso se acabó, porque en esta oportunidad el candidato de la gente no lo va a elegir Maduro. El candidato de la gente lo eligió la gente. Y esto ha sido un hito, un punto de inflexión en la historia de Venezuela. Cuando nadie creía el año pasado que era posible toda esta gran movilización ciudadana, mira lo que pasó. Hoy el mundo ha puesto sus ojos de vuelta en nuestro país y estamos trabajando con todo nuestro ahínco en construir más y más fuerza de los venezolanos dentro y fuera del país. Esa decisión que tomó el TSJ ilegítimo de Maduro es una decisión de orden política, no jurídica. Por lo tanto, a la hora final va a depender de este equilibrio de fuerzas entre las partes. Nosotros venimos construyendo más fuerza, ellos vienen cayendo cada día con menos fuerza. Así que no tengan duda de que la voluntad del pueblo de Venezuela la haremos respetar con el apoyo de la comunidad internacional. Muchos dirían que millones y millones de venezolanos han votado a través de sus pies, saliendo muchos a pie de Venezuela en estos últimos años, buscando nuevos horizontes, buscando la posibilidad de una vida que tenga luz y no tenga tanta pesadilla y tantas tinieblas. 800 mil o 600 mil, mejor dicho, venezolanos han llegado a Estados Unidos recientemente pidiendo asilo. ¿Por qué, María Corina Machado, por qué son tantos los venezolanos que salen y por qué tantos están viniendo a Estados Unidos? Tres millones de venezolanos han salido en los últimos tres años, porque en Venezuela no ven futuro, porque las madres ven un futuro oscuro, negro, porque los niños están creciendo sin educación, sin alimentación, y como sus madres han tenido que buscar algo para mantenerlos, hoy en día estos niños nuestros crecen incluso sin sus madres, José. Es una generación completa que estaría siendo condenada. Y desde luego, si Maduro, con un zarpazo, impidiese a la fuerza un proceso electoral en Venezuela y un cambio político, te podrás imaginar cuántos millones adicionales inmediatamente saldrían del país. Por eso es que en este momento todos tenemos que entender que lo que está en juego aquí no es solo el futuro de Venezuela, es también del interés para toda la región, para Colombia, para Brasil, que son los países que están en nuestra frontera, pero también para Estados Unidos, porque no es posible cerrar a una nación. Y la única manera, yo quiero que los venezolanos regresen y lo harán cuando vean un futuro en nuestro país. Pero además Venezuela se ha convertido en el centro de promoción del narcotráfico, de la desestabilización, de las relaciones, como te decía, con China, con Cuba, con Irán, con Rusia, con Hezbollah, y por lo tanto promoviendo incluso desestabilización en esta región, con Irán, por ejemplo, muy importante. Entonces, este es un momento en el cual nosotros tenemos que alinear los intereses de todos los actores. Queremos que Venezuela contribuya a resolver la crisis energética global. Venezuela va a ser el hub energético de las Américas, pero con nosotros, nunca con un régimen que además ha acabado con el Estado de Derecho y la propiedad privada. Los Estados Unidos ha dicho que va a reanudar algunas de las sanciones contra el régimen de Maduro si las cosas no cambian. Pero bueno, las cosas, ¿cómo pueden cambiar? ¿Y cuál es la posición y la necesidad de que Estados Unidos tengan un papel en ese cambio? Yo creo que todos los países democráticos de Occidente tienen una responsabilidad enorme. En el caso concreto de los Estados Unidos se estableció una negociación directa, se ha reconocido públicamente, en la cual hubo compromisos entre las partes. Estados Unidos ha cumplido su parte, Nicolás Maduro ha violado la suya. Adicionalmente, está el acuerdo de Marvados, en paralelo con esta negociación, que implicaba una cantidad de compromisos que tenía que ejecutar el régimen de Maduro. Aquellos que tenían que ver con nuestra actuación se han cumplido al pie de la letra. El régimen está violando eso, no solamente violando lo que se comprometió en términos de tener un proceso en condiciones limpias, libres, competitivas, que yo pueda, como candidata electa en las primarias, inscribirme y participar, sino que además ha arremetido con una ola represiva brutal, José. Tengo cuatro compañeros de trabajo de nuestros comandos de campaña que han sido secuestrados por el régimen, están desaparecidos, nos han vandalizado nuestras sedes, han llegado incluso, por instrucciones de Maduro, que habló de una furia bolivariana, han llegado a marcar los hogares de compañeros de trabajo. Me impiden que yo me movilice por el país. No puedo alquilar un hotel en una ciudad o ir a un restaurante porque van y lo cierran. Meten presos a las empresas a las cuales les alquilamos equipos de sonido. Es decir, es el terror que le tiene Maduro a la gente y a nuestra candidatura, pero al final va a tener que entender que en su mejor interés es una negociación con nosotros, una negociación para una transición ordenada donde habrán garantías a las partes, pero donde definitivamente Venezuela va a dejar atrás esta etapa oscura de devastación, de opresión, de corrupción y de crimen, y vamos a poder traer de vuelta a nuestros hijos a sus hogares. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.